Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a analizar la situación y estrategia seguida por cada uno de los equipos implicados en la lucha por la categoría World Tour. Al final del vídeo valoraremos cuáles serán los dos equipos que perderán la categoría a final de año, así que no os lo perdáis. Básicamente la UCI anunció a finales de 2018 que las 18 licencias de categoría World Tour para 2023 serían entregadas al final del trienio 2020-2022, por lo que se sumarían todos los puntos obtenidos por los 10 mejores ciclistas de cada equipo en cada uno de esos 3 años. Con el Arkea Samsic y el Alpecín Fénix, actuales equipos procontinentales, queriendo dotar a una licencia World Tour para el siguiente trienio, que irá desde 2023 al 2025, varios equipos que ahora mismo tienen licencia World Tour podrían perderla, pues sólo se reparten 18 para 20 equipos interesados. Esto quiere decir que dos de estas escuadras bajarán de división a la de equipos procontinentales y quizás no tengan las invitaciones a todas las carreras del World Tour aseguradas. Si queréis conocer más a fondo cómo funciona este sistema, qué carreras valen más y cuáles menos, os dejo abajo los links de un par de artículos que lo explican en detalle. Sin más demora, comenzamos el análisis de los equipos implicados en esta lucha por la categoría World Tour. Disclaimer, los puntos de cada equipo fueron tomados el 22 de junio, antes del inicio de los campeonatos nacionales. El Loto Sudal arrancaba la temporada en la posición más vulnerable de todos los equipos de los que vamos a hablar, situándose vigésimo en el ranking a 800 puntos de la salvación. La estrategia marcada por Jon Le Lang, general manager del equipo, prioriza las victorias sobre múltiples posiciones de honor y los puntos que éstas conllevan, por lo que no están corriendo de manera conservadora y optan por gastar a todos los corredores que sean necesarios a lo largo de una etapa o clásica en pos de la victoria final. Con E1 siguiendo un calendario tradicional para un sprinter empeñado en obtener grandes victorias y sin lograr ni siquiera una de primera línea, salvo una etapa en tirreno, al Loto le ha venido de perlas la explosión del joven Agneau Delis, el octavo corredor con más puntos esta temporada con 1.400, que está levantando al Loto casi por sí solo. Y esto lo ha hecho compitiendo en numerosas clásicas del calendario 1.1 y 1.pro, pues tan solo ha hecho acto de presencia en cuatro carreras de nivel World Tour, otras cuatro clásicas. Si a esto añadimos los puntos de Wellens, los destellos de Van Gils en el Saudi Tour, Gilberten Dunkerque a pesar de sus problemas de respiración, Crash, Vermeers, aun con su mala suerte y alguno más, el Loto se sitúa a muy poquitos puntos de la salvación que marca el Bike Exchange y apunta a salvarse al final de temporada, aun con la cancelación del Tour del Benelux y la mayor carga de calendario que llevan. Si hay algo que debemos echar en cara al equipo belga, además de las tácticas tan cuestionables que tienen en ocasiones, como en algunos sprints o la Brussels Cycling Classic, que podéis ver en detalle en mi primer vídeo, son los tardíos fichajes de Barbero y especialmente Van Rensburg. A pesar de saberse que los puntos conseguidos por los ciclistas en los campeonatos nacionales y de cada continente cuentan para el ranking de los equipos, ni el Loto ni ningún otro equipo llevó a cabo el fichaje de Van Rensburg a inicio de temporada, un Van Rensburg que consiguió 343 puntos en esas competiciones. Y ficharle en abril no solucionó el problema, pues la UCI establece que los puntos conseguidos por un ciclista sólo cuentan para el equipo desde que éste le ficha. Eso sí, al menos está siendo un gregario de lujo, un trabajador incansable para los líderes. El Israel Premier Tech es el equipo situado en la posición más difícil, a más de 500 puntos de la salvación actualmente. Hay que reconocer que han tenido muy mala suerte con enfermedades y caídas, pues casi nada les fue bien a Woods y Fullsland en el inicio de la temporada, Nitzolo y Van Rensburg se perdieron las Clásicas del Norte, Van Rensburg se ha perdido numerosas competiciones hasta junio, sufriendo varias recaídas por COVID, y Ben Hermans lleva toda la temporada a quejado de COVID persistente. La mala suerte llegó al punto de que no pudieron acudir ni al Tour de Flandes ni a la Shell de Price, y Van Rensburg aseguró que el ambiente en el equipo era fúnebre y que no se puede caer más bajo como equipo que simplemente no tener suficientes corredores sanos para Flandes. Pero no todo son malas noticias, pues en el lado positivo tenemos el fichaje en enero de Simon Clarke, que se encontraba sin equipo, y que ha devuelto la confianza obteniendo 420 puntos para la escuadra. La labor también de Pat Bevy en Turquía y la tan esperada resurrección de Fullsland y Woods en junio, mes en el que han conseguido 700 puntos entre los dos. El manager, Gerald Karlström, aseguraba hace dos semanas que en el equipo no hay sensación de pánico, pero que sí que ajustarán los calendarios de algunos de los ciclistas para obtener los mejores resultados, anteponiendo las necesidades del equipo a las prioridades personales. Quizás esta decisión llegue demasiado tarde para colocarse entre los 18 primeros, pero todo está por decidir y Dirk Demoll, director deportivo, aseguró hace dos días que, con la calidad que tenemos, creo que podremos lograrlo. El EF Education Easy Post es uno de los equipos que está en mayor riesgo, situándose a poco más de 500 puntos del descenso, y si continúa desechando el calendario de menor nivel como ha hecho hasta el momento, tiene alguna que otra papeleta para perder la categoría World Tour. Por establecer una comparativa con otro equipo, mientras que el Lotto Sudal participó en 16 carreras de nivel 1.pro y 1.1 en los meses de mayo y junio, el EF Education tan solo hizo acto de presencia en tres de estas, el Tour de Noruega con 40 puntos de Chávez, Mont Ventoux y Occitania. Está claro que, por el momento, sigue en el empeño del jefe, Jonathan Botters, que aseguró que lo que importa en el ciclismo es ganar las carreras importantes. En esa misma línea opinaba hace unos días Sebastian Langeveld, ciclista del equipo. Solo espero que no lleguemos a la conclusión en agosto de que deberíamos haber hecho carreras adicionales en mayo, junio y julio, pero respeto la decisión del equipo de cenirse al plano original. No es que los ciclistas que regresaron de una enfermedad o lesión de repente tengan que lidiar con un exceso de competencias. Y es que el Education es uno de los equipos que más problemas de lesiones y COVID ha tenido, lo que podría significar que estarían más descansados a final de temporada y podrían obtener muchos más puntos que el resto de equipos. Los recientes buenos resultados de Chávez y Guerreiro en Francia y de Paules en Suiza podrían marcar el inicio de la recuperación de la escuadra, que ha obtenido bastantes puntos estas dos últimas semanas. Un equipo que lleva bastante tiempo consiguiendo muy pocos resultados y, por ende, muy pocos puntos, es el Team DSM. La escuadra holandesa tan solo ha sumado 200 puntos válidos desde el 30 de mayo hasta el 22 de junio, más de tres semanas después, gracias mayormente al Echnesund en la Dauphiné. Si esto le hubiese ocurrido al Loto o al Israel, ya estaríamos hablando de un equipo condenado a descender, pero afortunadamente para el DSM empezaban la temporada casi 3.000 puntos por encima del Cofidis. Actualmente, la distancia al descenso se ha reducido únicamente a 1.200 puntos. Y es evidente que el abandono forzado por problemas estomacales de Bardet en el Giro tuvo mucho impacto, pues perdieron centenares de puntos. Pero las malas actuaciones del equipo a lo largo de la temporada, especialmente en el ZLM Tour de casa a mediados de junio, no hacen que inspire confianza. Y si a esto le añadimos que han dejado fuera del 8 para el Tour a Soren Kragh Andersen, que hace tan solo dos años le regaló dos victorias de etapa en la carrera más grande de todas, apaga y vámonos. A pesar de llevar dos años sin contar con el calendario australiano, en el que solían conseguir bastantes puntos, el Team Bike Exchange Jayco parecía prometérselas muy felices al inicio de temporada, situándose a más de 1.200 puntos del descenso. Pero llegamos a finales de junio y se encuentran menos de 20 puntos por encima del loto sudal. La respuesta a esto es muy sencilla. La configuración de la plantilla, en la que solo parecen ser capaces de obtener puntos de manera más o menos consistente los cuatro líderes. Simon Yates, que se tuvo que retirar del Giro por la rodilla, aunque consiguió dos victorias de etapa, Michael Matthews y los sprinters Dylan Groenewegen y Caden Groves. Se nota la falta de cultivo de la clase media, aunque esperábamos más de Lucas Hamilton, Luka Metzjec y Mateo Sobrero a estas alturas de la temporada. Veremos si la participación y posibles victorias de etapa en el Tour solventan la situación del equipo, que parece bastante perdido. Un equipo que hasta hace poco no se pensaba que podría llegar a estar en problemas es el representante español en la máxima categoría, el Movistar. Empezando la temporada con casi 1.600 puntos de ventaja sobre el descenso, actualmente se sitúan a tan solo 600 del desastre. Y es que una vez han visto como su bagaje de puntos casi no ha crecido, especialmente en el Giro con Valverde y en Rick Mas y sus abandonos en Tirreno y la Dauphiné, se han puesto nerviosos y tanto Eusebio Unzue como Carlos Verona han decidido atacar el reparto de puntos en el calendario y el sistema de ascenso y descenso. Pero no hay excusa que valga, pues se sabía desde hace años cómo iba a funcionar todo esto. En vez de cultivar una clase media de calidad que pueda aportar puntos en numerosas carreras, el Movistar sigue jugándosela a las carreras de siempre y con los mismos de siempre, y si estos no rinden, pues saltan las alarmas. Corredores como Aramburo, García Cortina, Jorgenson, Gorkhez Aguirre o Gonzalo Serrano seguramente llevarían más puntos si estuvieran en otra estructura, aunque este último ha destacado más este año por la resolución del juicio de la venta que realizó de una bicicleta repintada hace tres añitos. Os dejo en la descripción los links a un artículo y a un post en Facebook en el que se relata el fin de esta rocambolesca historia. Volviendo al Movistar, quizás la reciente y valiente victoria de Verona en la penúltima etapa de la Dauphiné les haga repensar su estrategia de carrera y las citas a las que acudir, y es que muy seguramente veamos las últimas pedaladas de Valverde en las numerosas clásicas italianas de final de temporada con tal de salvar al equipo. Un Valverde que a sus 42 años lleva más puntos que los cuatro siguientes representantes del equipo. ¿Qué sería de este equipo sin el Murciano? Y terminamos rápidamente este repaso a los equipos en la pugna por evitar el descenso con los dos equipos franceses implicados, Arkea Samsic y Cofidis. Ambos tuvieron un inicio de temporada trepidante, especialmente Arkea, pues arrancaba la temporada en decimoséptima posición y ahora se sitúa a 1300 puntos del descenso, gracias al aporte de numerosos ciclistas como Nairoman, Barguil, Hofstetter, Buani y muchos más. Por su parte, el Cofidis iniciaba el año a 800 de la salvación, pero la obtención de puntos de manera regular y la explosión en marzo e inicios de abril han catapultado al equipo hasta la decimoquinta plaza. Algo curioso es que no participaron ni en la Estrada Bianca ni en el UAE Tour, favoreciendo otras carreras de menor nivel como por ejemplo Ogran Camuño, y eso les salió de perlas, pues en esa ronda española situaron a tres hombres en el top 10 de la general. El Cofidis tiene a nueve de sus ciclistas top 10 por encima de los 400 puntos, lo que habla muy bien del reparto de responsabilidades en el equipo. Aunque quizás ese reparto esté demasiado bien hecho, pues casi mil puntos obtenidos por otros corredores han sido descartados. Es innegable que, al igual que el loto se ha favorecido del calendario belga, estos lo han hecho del francés, repleto de clásicas y pequeñas vueltas por etapas, pero también han entendido muy bien cómo funciona el reparto de puntos, pues han colocado en numerosas ocasiones a varios corredores en el top 5 o top 10 de clásicas y generales de vueltas de nivel 1.pro e inferior. Con todo el repaso que hemos realizado y llegados a este punto, ¿qué dos equipos perderán su condición World Tour o, en el caso del Arkea, no lo alcanzará? Confiando en que Enric Mas no se caiga en tour y vuelta, el Movistar tendría su plaza asegurada. Y equipos como DSM, Cofidis y Arkea, aunque no pueden confiarse, tienen todavía cierto cojín de puntos y el abultado calendario francés a favor de los dos últimos. Así que la lucha final estará, creo yo, entre los cuatro que ocupan actualmente las cuatro posiciones de mayor riesgo. El IF Education, Lotto Sudal, Bike Exchange e Israel Premier Tech. Y de estos cuatro, me atrevería a decir que el Israel y el Bike Exchange dirán adiós a su licencia World Tour cuando termine el calendario ciclista en octubre. Y hasta aquí el vídeo. Dejad un like y una suscripción si os ha gustado y comentad ahí abajo qué dos equipos creáis vosotros que no lograrán la categoría World Tour para el ciclo 2023-2025. Nos vemos en la próxima.